Madison no se aguanta una más de José y le hace el feo, lo ha despreciado en varias oportunidades. Y es que en la gala de anoche, cuando el rey grupero le tocó salvar a uno de sus compañeros, varios se dieron cuenta de un pequeño detalle donde Madison Anderson se sintió muy incómoda cuando José la intenta abrazar, es por ello que su reacción inmediata fue quitarle la mano que fue más que evidente que no le gusta para nada. Las opiniones de los televidentes se hicieron sentir y estuvieron divididas, aunque varios son los que apoyan que se hizo respetar, otros la criticaron porque es un simple abrazo. ¿Tú qué opinas? Al parecer José gusta mucho de ella, pero no ha conseguido la manera de poder llamar su atención. Y las veces que él ha querido acercársele, Madison simplemente lo deja en visto. Es que en la fiesta que hicieron anoche con la temática de los años 80, vimos cuando José la invita a bailar, pero ella lo rechaza y le dice que no inmediatamente. Al rato, después se vio bailando sola, lo que significa que ella no quiere absolutamente nada con él. Sin duda alguna, el único que no se ha dado cuenta es él, aunque como dicen por ahí, del amor al odio hay un solo paso y es mejor intentarlo que no hacer nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que José de tanto intentar puede que Madison le haga caso algún día o definitivamente no? Déjalos saber en la cajita de comentarios, para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te mantengas al día y al tanto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Nos vemos en un próximo video.